Otra pequeña recomendación que os quiero hacer, que es una tontería, pero no es tal tontería, es, porque estoy siguiendo con este reloj, es que el proceso después es sacarle lustre al alarmí de acero. ¿Cómo le podéis sacar fácilmente lustre y brillo alarmí de hazlo casi como nuevo? Con esto, simplemente con esto, con un pequeño paño de fibra. Este pequeño que tengo por aquí. Este, os recomiendo este paño de fibra. Pone multiuso, microfibra 100%, para gafas, pantallas, cascos y demás. Pero yo lo utilizo, esto es fabuloso, esto lo venden en droguería, en el mercadona, en muchos sitios. No hace falta que sea este, que aunque sea un paño de fibra de estos buenos, de calidad. Y esto le dais, le dais un froti froti. Aquí al acero, empezáis y le dais. Esto no daña en absoluto el acero ni nada. El mismo cristal, sin echarle nada, producto de nada. Le dais, le dais, le dais con tranquilidad y con fuerza. Esto le podéis apretar. Podéis darle fuerte. Esto le dais, le dais, le dais, le dais y empieza a coger el reloj. Un lustre que parece que lo de haz nuevo, vamos. Le queda el reloj una maravilla. Simplemente con un paño de estos de microfibra 100%. Esto es una maravilla. Y tenéis, así conserváis siempre el reloj nuevo y los micro arañazos también, que lo hagáis en la esfera, también lo elimina. Siempre que ya os digo, no sea de, así le dais fuerte, siempre que sea de, de, de plexi el cristal. Mira cómo se queda. Se queda esto como el reloj que parece nuevo. Vamos a ver ya por curiosidad, una vez que está montado todo, veis, esto es lo que os decía anteriormente, que quitáis la corona, quitáis el aro este que, que tiene la maquinaria cogida, quitáis, quitáis un aro de protección que hay, para que no entre el agua debajo y para, por delante, sale, por aquí, le empujáis por aquí y sale lo que es toda la maquinaria y el cristal y todo. Vamos a ver cómo ha quedado el reloj una vez arreglado. Se adelantaba, pues dos o tres horas, ardillas. Aquí está en el crono comprobador. Vamos a esperar a que se estabilice un poco. Ahí lo tenéis. Menos un segundo, ardillas. Se ha quedado como se tiene que quedar. Un margen de un segundo. Bueno, pues nada, un saludo y ya sabéis que este es el vídeo, del vídeo sobre el paño de microfibra. Ideal para limpiar rápidamente y darle un lustre rápido a los ARMY. Veis, la rayita en paralelo que le he sacado al reloj, una vez reparado. Esto quiere decir que el reloj va muy bien. Estos Zekio automáticos son una maravilla. Al precio que tienen, son relojes para llevarlo diariamente, es fabuloso. Bueno, pues nada, un saludo y hasta la próxima.